¡Muy buenas youtubers por el mundo! Estamos aquí de vuelta otra vez con el Assassin's Spring Syndicate que lo habíamos dejado en el último capítulo de la secuencia 3 y vamos ahora a completar la secuencia 4 ahora mismo así que vamos a darle a continuar y vamos a seguir a ver que nos espera este grandioso y aventurero juego y se pulsa el aburador para hacer el mapa de Londres completar actividades de conquista para capturar territorios de los Bringers, matar al jefe del clipe templario para conquistar el distrito vamos a continuar y aquí está el grandioso mapa habrá que ir a estas cuatro zonas aquí supongo yo no lo sé pero nosotros estamos aquí esta es la más cerca vale vale ¿Qué lugar es este? Me alegra de conocerlos al fin, esto es Babylon Alli, nuestro trabajo es conocer bien las calles y brindar a los niños la oportunidad de controlar su propio destino bueno vale, llega el almacén, tenemos que llegar a conquistar el almacén, está por aquí vale, llega el almacén, está por aquí voy a sacar los niños liberados en paz, desearse del detalle, voy a todos los niños, son nueve, no actives la arena nueve niños Pero, que verdad vaya vaya no, vaya o marte tío, ya hay guardarme no, venga, venga vale, venga vale, venga ahora bebita vale, OK vale Vamos a liberar. Vale. Fue vale. No hay nada. Tendré que subir arriba entonces. Arriba, y le van a cerrar otra vez. Aquí hay otros que tengo que liberar, a ver. Vale. Venga, está enterando, chavales. Ahí está nuestro hombre. Lo da el guiado de mi patio. Va a ser... ...que tiene arrancados, ¿no? Vamos a darle con el pelo. Ok. Y, a ver... Yo luego he liberado... ...se botellín activo la arma, que no creo que he hecho acá. Vamos a liberar. Vamos para arriba, que te voy a dejar tan chavales. Por liberar... ...no libera a los chicos estos. De nada. Vamos arriba. Ya tengo 6 ya. Tengo que ir aquí arriba. Van allí. Buen... De nada. De nada, dejarlos que irme quiero. De nada, ya están, liberados los chiquillos, ya Liberación de niños completado, no quedan la alarma, bien, todo perfecto Ya está, ya tenemos esa parte lograda Ya tenemos experiencia en eso Ahora nos queda, liberación de niños completado, muy bien Nos queda por hacer Estas dos de aquí, las dos más grandes Esta, Homer Dalton, Homer Dalton, a ver Recutar Vale Venga, vamos Lo que pueda pasar Ahí está Te metí el ladrón, vamos ahora Ahora tenemos que ir a zona Vamos a ver, tenemos que ir Vamos a ver, tenemos que ir Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vale, tengo que enviarlo a donde ir Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué es esto? Que nos pasa factura Oh, hay, aquí La ventaja tiene que invertir. Vamos a entregarla. Joder. ¡Aquí! ¡Dios! Para acá. Joder, aquí me está tocando. ¡Aquí! O sea, vamos por culo. Voy a llegar una puta vez. Venga. Venga, ahí. Vamos a seguir y a llevarlo. Vamos a llevarlo. Ahora sí. Ahora sí vamos a llevarlo a donde tiene que ir. Venga. Fíjate que te han visto. Aquí, aquí es la entrega. Vale. La entrega basta. Casa de recompensa completado. Ya está. Ya hemos completado una misión más de esta. Ya tenemos esa zona. Ya hemos liberado. Recompensa completada. Ya tenemos una zona ya completada. Ahora queda esta zona de aquí. Y de aquí. Tenemos que ir hasta allí. No tengo carvaje. Oh. Bueno, vamos allí. Es la única que nos va a conquistar la zona. Pero suerte está por aquí, ¿no? Vale. Dice que al perfil se trae en la zona y asesina al blanco. Luego escapa. La presencia en la área del primer asalto. Voy a repuntar al blanco de la dinamita. Mata al blanco con una caja de dinamita. Vamos a ver si lo vemos. Estoy ahí. Tengo que ir por la zona. El blanco era la dinamita. Venga, va. Abaja, baja, baja. Vamos a matar al blanco del enemigo aquí, vale, se escapa de la zona, voy a escoger de la zona por aquí, se escapa de la zona, ya está, mata al blanco por una caja de dinamita, mata al blanco, ya hemos completado este desafío de la misión, y ahora está todo, en principio, casa de templarios completado, ok, guerra de bandas disponibles, ahora tenemos que ir aquí, la guerra de bandas está disponible aquí, vamos a este punto, vamos allí. Tranquilo, vamos, vamos. Vamos a salir. Vamos, dale, 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 dale. Arre caballito. Ahora estaríamos por aquí. Vamos a salir. Vamos a ver, que nos frena. Chex time, no hay que irse. A ver, que me cuesta. Vamos a jugar. Vamos a ver. Aquí estamos. Lo único que os separa de Whitechapel, que es el villano que lo controla. Keylock quiere que resolváis una demanda de territorio en una lucha de bandas. Él verá. Toma, seguro que le daréis un mejor uso que yo. ¿Qué es esto, Green? ¿Un regalo de Navidad? A ver. Traed aliados. Lo traeremos, amigo. Y se gana en recuerdos, asesinatos, con habilidades y actividades en Londres. Cada vez ganan en vida en Jiko. A punto de habilidad para gastar en nuevas habilidades. Conseguir habilidades para subir de nivel. Y vi Jiko y otorgarles mejor equipo. Bueno. Vale. Aquí hay cositas interesantes. que podemos comprar. Sería confirmar. Ah, vale. Aquí hay cosas que podemos comprar. Ok. Esto es potenciador de salud. Vale. La salud es muy importante. Vamos a comprarla. Esto es... Impactación de saqueo. Vale. A ver esto. Definitivo. Lo iré comprando todos, ¿no? Pero... Cerrajero. Esto es... Impactación de saqueo. Al menos que lo pueda... Al menos que tenga... Para comprarlos todos. Pero no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. A lo mejor lo puedo comprar todos. Alicinato doble. Alicinato doble. Esto es lo que yo quería saber. Alicinato doble. Alicinato doble. Importantísimo. Vale. Esto es vista de aguilado. Y esto es... Cerroñero. Vale. Vamos a ver. Carroñero uno activado. Has alcanzado... Un nuevo nivel. Vale. Buen deseosidad de contraataque. Pero lo puedo comprar. A ver. No puedo... No puedo... Puedo adquirir muchas cositas, eh. No puedo adquirir muchas cositas, eh. Por lo que estoy viendo. Intimidación. Esto... Sigilo. Esto es... Primer golpe. Primer golpe. A ver. Confirmar. Comprar. No. La verdad que puedo comprar. Nivel... Has alcanzado un nuevo nivel. Nivel 3. Vale. Ah. Y... A ver. Defensa. Todo lo que sea. Estas cosas... Son buenas. A ver. Vale. De momento no puedo comprar más nada. Estoy... Estoy bien destacado ahora mismo. Pero yo por lo menos he comprado un par de cositas que me... Me han parecido interesantes. Vamos a renovar. He alcanzado un nivel importante. Vale. De aquí... Este cuchillo es espectacular. Este es el más caro de todo creo, eh. Este es el más caro. No sé si podré comprarlo. A ver. Comprar y equipar. Oh! Pues no quiero más nada. Porque voy a querer algo más. Si es... Si con eso me va algo. Un poco. Aunque esto... Aunque eso... Madre mía. Tiene que ser un daño también. Vamos a comprar y equipar. Vale. Y yo creo que con esto voy bien. Rexford Keylock ha accedido a vuestras condiciones. Y os espera en la estación de Whitechapel. Ha apostado su tren en el combate. Ok. Interesante. Interesante. Aquí viene la faja de la campada. Espérate. Aquí viene la faja de la campada. Espérate. Aquí, ven aquí. Ya está. Vamos rápido con una peña, eh. Pa, 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 pa. Un momento. Yo no tuve ni que hacer nada. Seguramente con esto hay que tener que darle caña. Vale. ¿Será que llegaré? Está invertido. Vamos a arrancar la lengua, dice. ¡Vamos, mira! Y ya está. Está listo. Ta listo. Está listo ya está listo. ¡No! ¡Y ya está listo! Tienes que hacer la cricula. Están listos. Ahora que ven aquí, chaval, a ver qué tan valiente eres. No, no me gustó eso. No me gustó que me digas, eh. No me gustó esas cosas, joder. ¿Verdad, tío? ¿Que no puedo esquivar ahora o qué? ¡No! ¡Mátalo! ¡Dios! Mierda de la banda eliminado por el cara. Parece que está rota. Vaya, al menos ahora tenemos un tren. Algo es algo. Me ha costado, me ha costado. Lo hemos logrado, lo hemos logrado. Bueno... ¿Eh? Ah, lo hice cambiar de parecer. Inventaria, tal, todo perfecto. El rufián preferiría tirarme a las vías que poner en marcha a verte por ese perro castrero. ¿Qué, Locke? Ha dejado el puesto. ¡Fíjate! ¿Quiénes son estos muchachitos tan estirados? Soy Ibi Pry y este es mi hermano Jacob Pry. ¡Ah! Encantada de conoceros. Soy Agnes McDean. Un placer. Creía que iban a ascenderme. Supongo que ya no tengo trabajo. ¿Trabaja con nosotros? Oh, claro. Solo me pagaban con los restos. ¿Lo podríais mejorar? Pues creo que podríamos igualar la oferta. Ah, entonces os presento a Agnes y a Berta, mujer y locomotora a vuestro servicio. Estaré en el siguiente vagón. Una guarida en movimiento. Es una idea excelente. Sí, todo ha salido bastante bien. Ahora, me gustaría que nos centráramos en... Jacob, esto es serio. No pienso hacer nada hasta que la arregle. Conozco a alguien que podría ayudarte con eso. No esperaba menos, Green. Vale, chavales, vamos a... En esta parte del vídeo Así que para no hacerlo más largo Más extendido Nos vemos en una siguiente parte De Assassin's Creed Y a ver que nos espera En el siguiente capítulo De Assassin's Creed Así que nada, youtubers, por el mundo Como ustedes se despiden, PJ3N1 Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima Bueno, youtubers Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si le ha gustado, dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJ3N1 Hasta la próxima